Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el ámparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color Al viento las campanas dirán que ella eres mía Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lucer gana curiosa que verá que eres mi consuelo No, 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 no No, 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 no El día que me quieras La rosa que engalada Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que ella eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras De estrellas del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luziergana curiosa que verá Que eres mi consuelo Aranido en tu pelo Luziergana curiosa Luziergana curiosa Luziergana curiosa